En Semana Santa se incrementa en un 50% el consumo de pescado, el 60% de ese producto es importado. Autoridades hacen un llamado a tener mucho cuidado a la hora de comprar pescado importado, pues en ocasiones no tienen las condiciones sanitarias necesarias. En el país se importa salmón, panga y tilapia congelada de Chile y baza de Vietnam. El alto impacto que está teniendo la importación masiva sobre la producción nacional, se estima que cerca del 60% del pescado que se consume en algunas regiones de Colombia, incluyendo Antioquia, es importado y esto golpea nuestra capacidad productiva local. Se recomienda tener especial cuidado a la hora de comprar pescado importado. Hay que buscar lugares de confianza para evitar comprar pescado ilegalmente importado de países como Vietnam, en donde en algunos casos se produce el pescado inyectándole agua para aumentar el peso. Otros contienen antibióticos, otros son contaminados con mercurio. El pescado ha aumentado un 30% su precio durante esta temporada.